¡Eso! 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 Aunque soy pobre todo esto que te doy ¡Vale más que el dinero porque seas amor! Y cuando el fin se nos juntó los dos ¿Qué importa que digas también la sociedad Aquí soy inmortal, no es un amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido en los días de todo el mundo En el amor de vos, en ti juro y en el corazón Otra vez Amor prohibido murmur Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Repite y llama Cuando escucha esta canción, mi corazón quiere cantar así Me encanta así, me encanta así, me encanta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar así, me encanta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, cada vez que lo veo pasar